No es solamente ir hacia adentro para comprender mejor la vida humana. También necesitamos de ir hacia afuera. Es a través de la observación, de la meditación, de la intuición, del sentido común, del razonamiento, que podemos tener una comprensión más acertada y entender las verdades del mundo. Hola amigos, ¿cómo están? Les mando un abrazo con todo mi cariño y compartiendo con ustedes esta impresión. Yo sé que en muchas ocasiones, gracias a las personas que se siguen uniendo a esta gran familia, están aquí y hablan conmigo. Primeramente, antes que nada, mi más profundo agradecimiento a cada uno de ustedes. También a los grupos de WhatsApp, en Telegram, en la página de Facebook del mismo nombre. Así que gracias. Gracias por suscribirse y por compartir los videos. Gracias de verdad infinitas desde mi corazón. Y bueno, el tema de hoy que les quiero compartir, yo sé que hoy en día estamos escuchando bastante mucho. Ve hacia adentro para encontrar las respuestas. Ve hacia la vida, nosotros tenemos que aprender a no irnos a los extremos, como que tendemos mucho a adoptar un pensamiento y a repetir esas mismas palabras, pero sin realmente haberlas comprendido del todo. Por supuesto que sí, que ahí en las aguas más profundas de nuestra alma es donde nosotros vamos a encontrar muchísimas respuestas. Por supuesto que sí, porque es allí en la introspección donde voy yo a aprender más. Como mismo Jesucristo lo dijo, no puedes ver la paja en el ojo ajeno si no ves primero la viga que hay dentro de tu ojo. Es decir, que nosotros vemos mucho hacia afuera sin mirar hacia adentro. Desde dónde viene el daño, desde dónde viene el pensamiento, la creencia o cualquier interpretación, desde dónde viene. Y mucha de la historia que se escribe en nuestra página del libro de nuestra propia vida se da a través de nuestra propia percepción. Por supuesto, cada uno va escribiendo su propia historia. Sin embargo, para mí es muy importante mencionar este punto para no caer precisamente en este tema de que tú no me vas a enseñar algo porque yo sé que voy a aprender solamente si miro adentro de mí. Yo hice unos videos, se llaman de los dones parte 1 y los dones parte 2, donde les hablo de una orquesta, de una orquesta sinfónica, donde cada uno tiene un rol perfecto. Desde el director, el que lleva la batuta y el que dirige la orquesta, como cada uno de los que tiene un instrumento diferente y lo toca diferente. Pero al final de cuentas, todos en unidad hacen una melodía perfecta, sintonizada. Entonces, para no irnos de una orilla hasta la otra orilla, pensando de una forma determinada y de cierta manera, nos perderemos del aprendizaje que podemos recibir del otro. Porque es a través del otro de que nosotros vamos creciendo. Es a través de mi relación con los otros, como yo voy aprendiendo más de mí mismo también. No solamente es ir adentro, ya lo hemos hablado antes, sino también es ir afuera y mirar y observar la conducta humana, porque eso nos va a ayudar a mejorar nuestra propia conducta. Yo quisiera explicarlo de una mejor manera y encontrar las palabras adecuadas para que ustedes puedan comprender esto. Y salgamos también de esa decreencia de que solamente yendo dentro de mí mismo voy a encontrar toda la interpretación o todas las verdades que busco. Sí, en gran parte así es. Ve hacia adentro y encontrarás. Es verdad, ¿no? Pero en gran parte no es así tampoco. No es solamente ir hacia adentro, es también ir hacia afuera en la conducta del ser humano, en cómo existe el universo, en cómo se mueve el universo, cómo funcionan las energías y las vibraciones ahí afuera. En la naturaleza voy a encontrar respuestas. Jesucristo lo dijo, hasta debajo de una piedra me encontraréis. Dios es el conocimiento. Dios es la supraconciencia. Dios es la sabiduría y está en todas partes, no solamente dentro de mí. Espero que comprendan esto. Es muy importante para mí que se entienda el mensaje. Dios no habita solamente dentro de mí. El conocimiento y la sabiduría no está solamente dentro de mí. Todo lo que existe allá afuera, absolutamente todo eso, es sabiduría. Es conocimiento. Entonces, a través del otro yo también crezco. A través del otro yo también evolución. A través del otro yo también aprendo. En algún momento de nuestras vidas todos somos maestros o todos somos alumnos. Por eso es importante comprender esto para no entrar en una interpretación negativa o distorsionada o simplemente muy alejada de lo que realmente se espera de nosotros como raza humana. Y se espera que demos ese gran salto en la evolución espiritual, reconociendo primero al espíritu para poder entender mejor las verdades de la vida, las promesas de nuestro Dios Padre y Madre, poderlas comprender y no solamente eso, poderlas, vivenciarlas. Entonces, espero que me haya explicado un poquito este tema de la importancia de poder poner los puntos y las comas en las palabras y darle realmente una interpretación más acertada o más correcta a las verdades del universo. Tú eres una verdad del universo, pero no solamente tú, también el otro. Y el otro y el otro que tampoco es solamente el que habita en tu propia forma. El otro que viene siendo un animalito. El otro que puede ser un árbol. El otro que puede ser un río o un cielo o un sol. En la totalidad es donde está el verdadero crecimiento. Esa es la verdadera supra conciencia. Ese es el verdadero Dios, el que lo habita todo. Entonces, no nos neguemos al aprendizaje y al conocimiento de aquellos que van un pasitos que van un pasito más adelante. Porque hay mucho que aprender de ellos. Porque para eso están. Yo honro a mis guías espirituales y a mis maestros y a mis ángeles, que son los que me dan mensajes. Los honro con humildad como alumno de ellos que soy. Porque así es como se aprende más. Escuchando en el silencio y en la humildad. Así que amigos, les dejo este mensaje por aquí. Les mando un abrazo con todo mi corazón. Y como siempre les dicho, en esto vamos todos juntos. De eso se trata. De que todos entremos en esa maravillosa unidad que nos espera a cada uno de nosotros. Ese hogar que al final de cuentas es el mismo para todos. Así que gracias desde mi corazón hasta tu corazón. Gracias por ver el video. 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 Gracias por unirte a esta gran familia. Gracias por suscribirte a tu canal. Están aquí y hablan conmigo. Del mismo nombre en Telegram, WhatsApp y mi página en Facebook. ¡Gracias!